El Centro de Diseño e Industrias Creativas es un espacio que inauguramos en el subsuelo del CIDEL, el Centro de Innovación y Desarrollo Local, en calle Maipú 835. En el subsuelo recuperamos un espacio para emprendedores. Es un espacio que tiene tres lugares de trabajo. Una zona experimental de diseño que son mesas de corte, living creativo para la producción, el lugar donde la gente puede ir y emprendedores donde pueden ir a trabajar, a cortar, a moldear, con sus lockers donde pueden dejar todo el material o los insumos que llevan. Oficinas nómades multiuso que son lugares para que los emprendedores puedan realizar tareas de gestión, de administración, contactos con proveedores, con clientes. O sea, un lugar donde pueden incubar el emprendimiento. Y la sala de exposición creativa donde se realizan capacitaciones, workshop, muestras fijas, desfiles, presentación de productos, etc. Los tres lugares funcionan de una manera muy simple. Cualquier emprendedor que necesite un lugar donde poder trabajar o producir, un lugar donde incubar el proyecto o gestionarlo o un lugar donde mostrarlo, lo único que tiene que hacer es enviar un formulario que lo pide vía web, vía mail, que es el mail cedic arroba rosario.gov.ar o vía Facebook cedic y se contacta con nosotros para aplicar a estos tres espacios. Lo pueden descargar también en la página de Nodosios. Pero lo que nosotros buscamos es que el emprendedor nos envíe datos personales, currículum y proyecto. Proyecto les llamamos a que nos digan por qué necesitan ese lugar. O sea, el lugar está disponible, el lugar tiene esa infraestructura para que ellos puedan trabajar, para que el emprendedor pueda ir y trabajar. Lo más importante nosotros es un espacio, es un entorno, es un ambiente, un centro que agrupe a emprendedores que tengan como valor diferencial el diseño, el agregado de valor al producto, sea diseño de indumentaria, de accesorios, diseño gráfico, diseño industrial, digamos que tenga un valor agregado en eso. Entonces, en algunos casos serán diseñadores de indumentaria, pero también ahora se están sumando otros emprendedores, chicos que están con el tema audiovisual por un lado, que están con el software por el otro lado, que necesitan un lugar donde trabajar. Siempre la incubación es por un tiempo determinado y evaluando el proyecto que se presenta. O sea, anteproyecto, se presenta un proyecto, evaluamos y asignamos un horario para que puedan ir y funcionar. El lugar da y ofrece eso, infraestructura y servicios. Lo que también te da es un intangible que tiene que ver con el relacionamiento que se dan entre los emprendedores en el lugar. Que nos parece, desde mi punto de vista, lo más importante. Cuando hablamos de construir sinergia, cuando hablamos de construir confianza, es eso. O sea, la confianza o esto pasa por, o sea, la construcción pasa por encontrarse. Y empezar a compartir, a partir de las actitudes que uno vaya teniendo, una sumatoria de cosas. Y sabiendo que compartir información, compartir experiencias, aprendizajes, sirve para uno y le sirve al otro también. También es cierto que hay dos lugares, que la zona experimental de diseño y las oficinas, son para la incubación, o sea, para el armado del proyecto individual. Es decir, en el emprendimiento que tengan una persona o un grupo de personas. La sala de exposición creativa, la parte de muestras fijas, presentación de colecciones, workshop, muestras, etc. Es un espacio más colectivo. O sea, ahí planteamos que mínimo tres o cuatro emprendedores planteen una propuesta y una idea. Entonces, en algunos casos hemos realizado desfiles. Entonces, un grupo de diseñadores presentó un desfile. Otro, hemos hecho una muestra fija de productos que se generaron en un laboratorio de diseño. O sea, cuestiones más colectivas, ¿no? O sea, cuestiones más colectivas, ¿no?